¡Hey! 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 Donde pase mi niñez Eres puerta de la sierra Donde se habla el náhuatl, popoluca y español Y te canto con amor Te dedico esta canción Chinameca, pueblo mío Eres el sureste, lo mejor Tus mujeres y tu sol Chinameca, no te olvido ¡Hey! 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 Estás sabrosa tu carne Orgullo de mi gente, tu cocina es lo mejor Son tan alegres tus ferias De muy lindos colores, el pandango y su folclor Es en el mes de diciembre Cuando ofrezco mis flores a la Virgen Concepción Y te canto con amor Te dedico esta canción Chinameca, pueblo mío Eres el sureste, lo mejor Tus mujeres y tu sol Chinameca, no te olvido Y pa' que tú lo bailes Venga ¡Hey! ¡Hey! ¡Zapatelo, zapatelo! Y te canto con amor Y te canto con amor Te dedico esta canción Chinameca, pueblo mío Eres el sureste, lo mejor Tus mujeres y tu sol Chinameca, no te olvido ¡Hey! 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 ¡Hey!